Hizo el trabajo que tenía que hacer, se ganó en casa, de buena forma, y sumarle tres es importante para lo que esperamos, ganar en primer lugar y estamos trabajando para eso. ¿Dónde está la clave, Alonso? Trabajo en el grupo, el orden, la tranquilidad para la hora de atacar, sabemos que Carmelita ha hecho los partidos como un clásico y siempre nos han complicado, hoy tenemos que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia y buscar los espacios para hacer el gol de arte. Armando, en términos paciencia, me llama la atención porque es justo también lo que uno a veces ve en la grada, que la gente pretende en una liga que ojalá en los primeros 15 minutos tuviera 3 o 4 goles adentro. ¿Qué decirle a la afición cuando empieza a perder un poco la calma? Bueno, nosotros hemos sido claros, hemos tenido la paciencia necesaria en cada momento, al final la afición nos apoya, nos da esa motivación, pero al final en la cancha los que mandamos somos nosotros, y los que manejamos el número de partidos somos nosotros, sabemos cuándo podemos atacar desaforadamente, cuándo podemos bajar el acelerador, y creo que esa ha sido la clave, la convicción que tiene el equipo, la tranquilidad y ha hecho las cosas en su momento preciso, y creo que ya es un equipo frío y que tiene años de jugar juntos, entonces creo que por ahí da mucha tranquilidad. ¿Es jugar con el tiempo?